Muchachadas, si quieren descuentos, vayan al link de la descripción Y es que, entrando con el link de la descripción, van a ver esta enorme cantidad de juegos que ya están a descuento Pero, si ponen el código JOJOJO, o H-O-H-O-H-O, obtendrán un 10% adicional en cualquier compra nuevamente de los juegos que están en el link de la descripción ¡Qué maravilla! Vayan y aprovechen Muchachadas, sean bienvenidos a un nevísimo Gang News El día de hoy vamos a hablar de las novedades del mundo del gaming Estuve perdido, lo siento, muchos videos que prometí y nunca los hice ¡Eres un fraude, hombre araña! A estas alturas no sé si vale la pena hablar de los más grandes anuncios de los Game Awards en cuanto a trailers No sé, la verdad, me demoré mucho, honestamente Estoy con el pelo hecho un asco Estoy demasiado largo, no puedo peinarlo Pero bueno, ¿cuál es el culpable de que me haya desaparecido de la faz de la tierra? Por culpa de él Mía Este, la verdad es que sí estaba preparando un video Y es el juego definitivo del 2022 God of War, bueno, quienes me siguen en Twitter Ya lo platiné Hace como tres semanas Elden Ring lo había dejado ahí Y dije, ¿sabes qué? En internet me van a afunar si es que no saco, en este caso, los logros Todos los logros de Elden Ring para Hacer la comparativa de definitiva Hablar de lo que me gustó, lo que no me gusta, etc. En fin Esto es lo que me ha estado ocupando mi tiempo Y ya lo logré Entonces, bueno Vamos a hablar en un futuro video de ese tema Pero que vamos a hablar el día de hoy Porque poco a poco voy retomando el ritmo de producción de videos Y es que en primer lugar vamos a hablar de un montón Megatón de noticias con respecto de Xbox y de Playstation De Playstation Nuevos juegos Nuevo Horizon en línea The Last of Us Parte 3 Spider-Man 2 tiene fecha God of War Va a tener una serie en Amazon Y no es buenas noticias de eso Y ya les voy a explicar por qué Vamos a hablar de una película de Death Stranding Xbox Bueno, seguimos con el culebrón de Activision Blizzard Pero Un interesante giro Del argumento de esta novela El tío Phil Spencer O bueno, Xbox Aparentemente le está prometiendo a Sony la posibilidad de meter Call of Duty en el Playstation Plus Voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Para todo esto y más Sin más preámbulo ¡Empecemos! Entonces, bueno Comencemos hablando de Call of Duty Comencemos hablando de el culebrón de Activision Blizzard Queriendo ser adquirido por Microsoft Sony En total oposición de qué sucede Bueno ¿Qué está ocurriendo en los más recientes acontecimientos? Bloomberg reporta que Microsoft Le ha ofrecido a Sony El derecho de poner Call of Duty en Playstation Plus Si así Sony lo deseara Ahora El artículo de Bloomberg Y los artículos que se están haciendo eco del de Bloomberg No son suficientemente claros en Qué significa del todo esto Porque A ver ¿Puedes ponerlo gratis? No creo Tienes que pagar O sea Que Microsoft diga Bueno, si Si puedes pagártelo No te vamos a bloquear Que metas Call of Duty en Playstation Plus O sea, te vamos a dar Este papelito firmado En el cual tú pues Tienes el derecho De si pagas cierta cantidad Metes Call of Duty En Playstation Plus De esa forma Estás A la par de nosotros Porque nosotros vamos a meter Cuando compremos Activision Blizzard Vamos a meter Call of Duty En Playstation Plus Ahora Obviamente es una jugada de Microsoft No tanto para que Sony acepte la adquisición Y deje de protestar a la misma Sino para blindarse Cuando vengan ya los juicios De la FTC De la Comisión Federal de Comercio Contra Xbox Ahora Si ven como Microsoft ha ido evolucionando Su postura respecto a esto Que si al inicio les ofrecieron 3 años Para mantener la Call of Duty multiplataforma Después les ofreció 10 años Y ahora hasta el derecho De meter en Playstation Plus Bueno No suena a que La posición de Microsoft Es muy confiada De que les van a dar La adquisición De todas formas Yo creo que si les van a terminar dando Pero está interesante Pero está interesante Yo creo que Sony Sin querer queriendo Va a salir beneficiado De la adquisición Así sea temporalmente Pero tienes un espacio suficiente Imagínate 10 años Para preparar tu propio Call of Duty Y aparte de eso En esos 10 años Tienes la chance De aprovechar La IP O sea Que más quieras Homero Dale lo que está pidiéndote Barney Déjame en paz Bueno En fin Veremos como se sigue Desarrollando esta novela Por otro lado Por otro lado Phil Spencer Tiene que tener Sus ojos puestos En su verdadero enemigo Actualmente Porque no es ni siquiera Sony Varios senadores Del partido demócrata En Estados Unidos Salieron a felicitar A la FTC Por bloquear La adquisición O más bien dicho Por iniciar La demanda Para bloquear La adquisición De Activision Blizzard Entre esos Pues los líderes Del ala progresista Del partido demócrata Pues Bernie Sanders Y Elizabeth Warren Entonces si Realmente Este es un tema De partido El partido demócrata Está comprometido A hacer esta guerra Perenne Contra las grandes Corporaciones Big Tech Que dicen en inglés Entonces bueno Tío Phil Ponte pilas Tienes que trabajar En ello Por el contrario Por ejemplo El partido republicano Le da igual Es lo que te de la gana Básicamente Dijeron al respecto Pero bueno Aparte de ello Kideo Kojima Recientemente subió Un video En el cual Estuvo hablando De Ok Estamos cumpliendo 7 años En Kojima Productions Queremos pues Agradecer a los fans Anunciaron Nuevamente En los Game Awards Death Stranding 2 Recientemente Se reveló una película Death Stranding Ya voy a hablar De eso Pero En 2023 También planean Anunciar Un juego Adicional Que está haciendo Kojima ¿Cuál será Ese juego? Muchas personas Están suponiendo Que se trata De Overdose Ese juego Pues de terror Pues psicodélico Que estaría preparando Hideo Kojima Para Xbox Ya veremos En donde acaba eso En otras noticias Pues se confirma La fecha En la que va a salir El último capítulo De Pokémon Con Ash Ketchum De protagonista Será el Enero 13 Y desde abril Regresará la serie Pero con un nuevo Elenco De personajes Así que Muy muy triste A ver como será La despedida De este icónico Icónico Personaje Por otro lado Amazon Ha logrado Un acuerdo Con Crystal Dynamics Para publicar El próximo juego De Tomb Raider Así que Pues bueno Esto está interesante Recuerden que Crystal Dynamics Fue adquirido Por el grupo Embracer Hace unos meses Entonces La mejor De las suertes Valve Ha hablado Sobre un Steam Deck 2 Pero No es un Steam Deck 2 En el sentido De que va a ser Más potente Ni nada Por el estilo En la entrevista Que se ha hecho De Verge Valve Dijo Si efectivamente Vamos a trabajar En un nuevo modelo Pero solo vamos a Enfocarnos En la batería Y en la pantalla En mejorar Esos dos aspectos De ahí en todos Los demás Va a ser Lo mismo Obviamente Tendrá algunas diferencias Dicen que están Trabajando en querer Hacer más fácil Que puedas remover La batería O puedas reemplazarla Etcétera Etcétera Entonces bueno Me alegro mucho Hablemos ahora De Chorizon El universo Chorizon Se está expandiendo El Chorizon Horizon El universo De Horizon Juego de Franquicia De Guerrilla Games Se está expandiendo Más conocido como El meme que Me hizo un poco Popular este año Con eso del ¿Qué puedes explicar? ¿Por qué Aloy Tiene barba? Bueno La cuestión es esta Se ha anunciado Que el siguiente año Vendrá una Expansión De historia Para Horizon Forbidden West Que continuará Justo donde El segundo juego Terminó la historia Se llama Horizon Forbidden West Dos puntos Burning Shores Saldrá Curiosamente Solo en Playstation 5 Así que no Playstation 4 Para esta expansión Y será en Abril Diecinueve Por otro lado Guerrilla Abre pues Ofertas de Empleo Y con ellos Básicamente se Confirma Que están Trabajando En una Aventura Con Online En mente Con Multijugador En mente Entonces Esta debe ser De las propuestas De juego como servicio Que Sony Estaba trabajando Que han venido Anunciando varios años Y pues Un juego De Horizon Que aparentemente Va a ser Co-op No sé si un Multijugador Masivo en línea Pero al menos Va a ser Va a permitir Multiplayer Con Múltiples jugadores Interactando entre sí Peleando y cazando Pues dinosaurios Robóticos Metálicos Esa era la idea Que inclusive venía Rumorada desde hace Un buen tiempo Pero ahora casi Que ya se Confirma Ahora Cuando irán a lanzar esto Me imagino No muy pronto Pero el universo Horizon Se está Expandiendo Ahora Aparte de ello Recuerden Que Horizon Call of the Mountain Que es pues El llamado de la montaña Es el juego VR De realidad virtual De Horizon Se lanzará en febrero Junto con el Casco de realidad virtual Y hablando del casco De realidad virtual Se confirmó Que Resident Evil Village El modo VR Va a ser una actualización Gratuita Y también se va a lanzar En febrero 22 Junto con el Playstation VR 2 Hablando de fechas De lanzamiento Sony confirmó Cuando podemos esperar Spider-Man 2 El juego de Insomniac La secuela De ese fantástico Juego de 2018 Marvel's Spider-Man Entonces ¿Cuándo va a ser? Bueno Pues la fecha Es un poco Vaga O sea No es tan específica Pero al menos Hay una ventana De cuando se va a lanzar Será Otoño 2023 Eso lo confirmaron A través de sus cuentas Oficiales Así que vendría a ser El gran gran exclusivo Del siguiente año Obviamente Si es que no Se retrasa Ahora Por si acaso No conocen Otoño En Estados Unidos Será entre Septiembre No se va a lanzar En 2023 Bueno Fue anunciado En los Game Awards Con un espectacular Trailer Hasta Me hace tener ganas De probar la secuela A pesar de que El primero No me gustó tanto Sin embargo Sin embargo Sony ha hecho Una publicación En el blog De Playstation En el cual Ellos Básicamente Nos comentan Lo que podemos esperar De Playstation En 2023 Obviamente Lo que les acabo De comentar Spider-Man Es lo más Relevante Entre lo más Relevante Después hablan De Forspoken Este que Acaba inclusive De lanzar una demo No tan interesante El DualSense Edge Que es como Una versión Elite Del Xbox Controller Solo que versión Playstation Para jugadores pros Considerablemente caro No creo que mucha gente Lo compre A mi me da igual Hogwarts Legacy Pinta muy bien El Playstation VR 2 Destiny Lightfall Esta expansión Resident Evil 4 El Remake Y Final Fantasy XVI Obviamente Algunos juegos Exclusivos Exclusivos Temporales Y pues bueno La cuestión acá Obviamente es Bueno No está The Stranding 2 Será que no se va a lanzar Parece que No La verdad Parece que es poco probable Que The Stranding 2 Se lance el siguiente año Pero una cosa Si es cierta Lo que está ahí Probablemente no va a ser Lo único Que habrá Para el siguiente año Sino que Necesitamos un State of Play Donde Sony confirme Algunas de las otras cosas Que saldrán En el siguiente año Pero Más que nada Más que nada Necesitamos anuncios De 2024 2025 O sea Que esperar a futuro Ya prácticamente Lo que anunció Sony En 2020 Ya salió Ya ha salido Entonces Necesitamos saber Que podemos esperar Para Playstation A futuro O sea Bueno Tanto Sony Como Xbox Bueno De Xbox Hay anunciados proyectos Pero no sabemos Cuáles Van a salir Cuando En el caso de Sony Hay un poco De especulación Por ejemplo El modo Facciones De The Last of Us Se esperaba Para 2023 No está acá Es factible Sin embargo Que si salga Solo que Están queriendo esperar Si es que Que capaz Tienen algún retraso Quieren esperar A estar un poco Más seguros De todas formas Ya hace falta Ya hace falta Sony Un State of Play Para que nos aclaran Específicamente Que podemos esperar En los próximos años No solo en el 2023 Luego de eso Un insider Viewer Anon Pues Deja caer la noticia De que Naughty Dog Estaría trabajando En un The Last of Us Parte 3 Ahora Cuando se refiere A Pues Leaks O filtraciones Del mundo Del cine Viewer Anon Suele ser Relativamente confiable ¿Qué tan confiable Será para videojuegos? No sabemos De todas formas Si es que Naughty Dog Realmente está trabajando En un The Last of Us Parte 3 Eso podría resultar Emocionante Te creemos Y ahora si God of War La serie Amazon Acaba de dar luz verde Para que se haga Una serie De God of War Lo publicaron Oficialmente En la cuenta De Prime Video Esto es algo Que se había anunciado Desde hace algunos meses Que se estaba Pensando En hacer una serie De God of War No había nada Con concreto Todavía Hasta pues ahora Cuando ya le han dado Luz verde Para que Adelante Hagan la serie Ahora Eso puede sonar Emocionante Había muchas personas Diciendo Uy Quien podrá ser Atreus Quien podrá ser Kratos Freya Etcétera Ya la gente Estaba haciendo Sus fancastings Sin embargo Alguna información Extra hay Con respecto De la serie Va a ser Live action O sea No animada Cory Barlock Va a ser El productor ejecutivo Que es un rol Un poco más Figurativo Como que Él va a estar Involucrado En los castings Y nada más La serie Ha estado Ha iniciado Su desarrollo Desde Marzo 2022 Va a ser Escrita Por Mark Fergus Y Hawk Ostby De Children of Men Y Iron Man Hasta ahí Suena interesante Prometedor Luego viene El showrunner Es Rafe Jadkins Que ya Es showrunner De la serie La rueda del tiempo También De Amazon Y es Ahí donde yo dije Ah papá Para comenzar Que es un showrunner Es el que Maneja el show Literalmente Traducido Es el que Lo conduce Es el que Lo maneja El que Lo administra Pero Cuáles son Los roles Reales Es productor Y guionista Y guionista El guionista Principal Ese es el showrunner Entonces Bueno Rafe Jadkins Hizo la rueda del tiempo Para Amazon No han de conocer La rueda del tiempo Es una saga De fantasía épica De 14 libros Que empezó a ser Escrita en los 90's Y pues Decidieron hacer Una serie Para Amazon Y lo que salió Fue una Abominación Abominación Basura Basura Mega basura Una abominación Completa No quiero extenderme Hablando de porque Es una abominación Pero Pongámoslo Así de simple Los libros De por sí Ya son feministas O sea Dan A la mujer Una posición Equiparable A la del hombre Y el mensaje De las novelas Básicamente es Para que la magia Fluya mejor Etcétera Etcétera Mujeres y hombres Tienen que trabajar En conjunto Porque es ahí Donde la humanidad Alcanzó los más grandes avances En cuanto a A magia Sin embargo Para la serie Totalmente redujeron A la mínima expresión A los personajes masculinos Incluyendo el propio protagonista Que casi que fue un extra En su propia serie Y se decidieron Concentrar en personajes femeninos Rompieron totalmente Los cánones Le valió pistola Inclusive Ray Jadkins Recuerdo En vía twitter Cuando la gente Le empezó a criticar Y decir Pero por qué Rayos el protagonista No es protagonista Pues es casi un extra Que tontería Porque te estás centrando Más en otros personajes Que no deberían tener Roles tan céntricos Y pues Este tipo Este individuo Se calentó Y por poco Salía a decir Ah bueno Entonces voy a hacerle Al protagonista ¿Sabes qué? Para que te ardas más Voy a hacerle gay A ver A ver ¿Qué pasó? Y es que Ah Jesucristo No hay como hablar Con esta gente No hay como darle Retroalimentación Que era una crítica Válida En fin Y más allá de eso La serie tuvo Un bajo presupuesto Ni siquiera como Los anillos del poder Que siquiera tuvo Un presupuesto alto Para maquillar un poco Las deficiencias de guión Y de actuación Y otros En otros frentes Pero No Definitivamente Yo Lo siento No tengo Nada de expectativa Por la serie The God of War Totalmente Esto creo que Más seguro Va a resultar En algo malo Pero quién sabe Puede que me equivoque Y ojalá Que sí Pero De mi parte Expectativa Cero No espero nada Y estoy desilusionado Claro que sí Luego de eso Quiero hablar De Una Película De Death Stranding Que fue anunciada Por el propio Kojima Está trabajando Con un estudio Que se llama Hammerstone Para hacer una Adaptación en film De Death Stranding Ahora Espero que esto No quede en nada Como la peli De Metal Gear Solid Pero si se llega a hacer Sería loquísimo Que Death Stranding Llegó a tener su adaptación Antes que Metal Gear Solid Y bueno muchachos Eso con respecto De las noticias Del día de hoy Déjenme saber en los comentarios Qué opinan de todo Lo que hemos hablado aquí No se olviden de suscribir Obviamente Si es que quieren apoyar Al canal Suscríbanse Activen la campanita Tengan el gran like Nuevamente Comenten Todo eso ayuda Al algoritmo Y etc Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete!